Radio TV.mx, la Radio TV. Bienvenida Sara Amaroto, Directora General. Muchas gracias Guillermo. Estamos platicando acerca de Mile México, ¿de qué se trata Mile México? Para que todo nuestro público lo pueda saber un poco mejor. CIMIND es un proyecto liderado por la industria de Jalisco, en concreto por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, que son 25 cámaras que representan prácticamente 33 mil industrias en el estado. La idea que tienen los industriales de Jalisco es desarrollar un proyecto en el que la industria pueda crecer a través del diseño y de la innovación. Y para ello construyen un edificio, han construido un edificio en un terreno del sector privado de la Expo, cedido por Expo, de 17.000 metros cuadrados, en el cual se ubican los clústeres industriales por sectores. Tenemos el clúster de la moda, el clúster forestal, el clúster del mueble y la madera, tenemos el clúster de alta tecnología, el clúster alimenticio gourmet, entre otros. Y además espacio para diseñadores, innovadores, que quieran tener su oficina física ahí para trabajar vinculándose con la industria. ¿Este proyecto ya está de manera internacional? Sí, Mindest, aparte de la gente que está físicamente ubicada en el edificio, es una red nacional e internacional. Nosotros ayudamos a las empresas a desarrollar proyectos de innovación y de diseño y para ello las dotamos con las herramientas que necesiten. A veces las encontramos, muchas de ellas, afortunadamente aquí en el país y otras veces hay determinadas tecnologías o conocimientos que tenemos que buscar fuera. Y ya Minds sí tiene redes internacionales en el ámbito europeo y en el ámbito americano. Tenemos convenios con Barcelona, con Madrid, con Portugal, con Brasil, estamos trabajando también. Entonces, sí la idea es generar una red nacional y una red internacional. Y en este momento, en la Semana del Emprendedor, que tienen la oportunidad de estar aquí, ¿cómo han visto las demás empresas? Pues la verdad es algo que hemos visto no solo en la Semana del Emprendedor, sino también en la experiencia en el acercamiento con las empresas. Hay muchísimo dinamismo en la economía. Vemos a gente joven y a gente no tan joven con muchas ganas de crear su propio negocio, con ideas que se iban desarrollando poco a poco. Entonces, la idea nuestra aquí, teniendo también la presencia en el Minds, es apoyar a estos emprendedores, a los diseñadores, incluso a industriales consolidados, pero que tienen una nueva idea a que la puedan llevar a cabo y que al final esos sueños, esas ideas que tienen, se conviertan en una realidad. Claro, que es lo que comentábamos hace un momento, que si tienes una idea, tienes una empresa que quieres, obviamente, hacer crecer, pues se acercan con ustedes, ¿no? Y ustedes los asesoran en todo este camino para poder llegar a ser una gran, gran empresa, ¿no? Sí, ahí tenemos una ventanilla única, ahí atendemos proyectos especializados por sectores, ayudamos, pues desde que se tiene una idea, desarrollarla, tenemos unas células de innovación en las cuales tú puedes desarrollar tu idea, nosotros vemos si encaja en el mercado, te ayudamos a hacer una maqueta piloto, una prueba piloto y vemos cómo funciona tu producto, te podemos ayudar en temas legales, en fin, dar todo el acompañamiento, búsqueda de fondos que una empresa necesita para generar la idea o para desarrollarla. Claro, una asesoría muy general, ¿no? Porque luego hay empresas que no tienen como que todavía bien planteado qué es lo que quieren hacer y sobre todo cómo asesorarse, ¿no? Y ustedes pueden hacer todo eso. Platícanos un poco de dónde pueden localizarlos, obviamente, redes sociales, algún teléfono, mail, para que la gente interesada, obviamente, pues esté en contacto con ustedes. Sí, hay un correo electrónico que es comunicación arroba mindmexico.com, nuestra página web también es www.mindmexico.com, tenemos también Twitter y Facebook para que nos puedan estar siguiendo. Y físicamente el edificio está en Guadalajara, Jalisco, a la vuelta de la Expo Guadalajara, en la Avenida Faro. Muy bien, ¿y qué opinas de este tipo de eventos como el del día de hoy? Ah, son sensacionales. Que son increíbles, ¿no? Son unas nuevas oportunidades para todos. Pues la verdad es que da mucho gusto venir porque se ve muy buen ambiente, se ve un montón de propuestas de aquí nacionales, hemos visto, he tenido oportunidad también de visitar stands de gobiernos de Estado, stands particulares también, y me gusta mucho la oferta que hay y también la gente que se está moviendo por la feria, los estudiantes que vienen a visitarla, que me parece algo muy importante, ¿no? Y luego van a querer desarrollar un negocio, incluso ya industriales consolidados que buscan aquí soluciones muy concretas. Entonces, es para felicitaros. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por venirnos a hablar un poco de Mind México, y esperemos que toda la gente interesada pues esté ahí con ustedes para desarrollar todos sus estudiantes. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, continuamos con más, más adelante. Gracias, continuamos con más.